Los alcaldes de la zona norte de Madrid se han reunido en tres cantos con el consejero de vivienda de Díaz Ayuso, David Pérez, para promocionar la gastronomía de sus municipios. En total 20 alcaldes de la zona norte han participado en el almuerzo organizado en el restaurante La Clave para promocionar la gastronomía y los productos de los municipios madrileños. La Comunidad de Madrid tiene el orgullo de contar con un sector tanto de la hostelería como de la propia producción agrícola y de otras denominaciones de origen pues que son de una grandísima calidad y que además tienen el valor añadido de las pequeñas explotaciones, algo que ahora en el mercado es muy valorado. Los invitados han disfrutado de un cocido realizado con garbanzos de godín en una comida en la que también han compartido otros productos madrileños como fresas, quesos o anchoas. Para nosotros es muy importante, creo que Madrid tiene mucho que mostrar a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid, no solamente de la Comunidad de Madrid sino también de España. Esto además es una oportunidad muy importante para poder colaborar y compartir impresiones con el resto de nuestros colegas, también con la Comunidad de Madrid. Vamos a poner en común nuestras inquietudes, nuestras propuestas, nuestras impresiones para conseguir una zona tan importante de la región madrileña como es la zona norte. Colmear Viejo además es un municipio muy productor donde tenemos leche, tenemos cordero, tenemos anchoas incluso en Colmear Viejo. Yo creo que no hay mejor cosa que comer en Tres Cantos, tenemos una magnífica gastronomía y con nuevos establecimientos como es el caso de La Clave, donde hoy nos juntamos por más de 20 alcaldes de la zona de Madrid, donde vamos a degustar un magnífico cocido con productos todos madrileños y un gran cocinero. El consejero de Ayuso también ha querido destacar que en ocasiones como esta no importa la ideología mientras sea para destacar la grandísima calidad del sector madrileño que nada tiene que envidiar a otras comunidades autónomas.